Hola de nuevo, el tema de hoy es el memorándum. Abordaremos en esta sesión un tipo de texto administrativo, que es muy frecuente en oficinas, en instituciones y en empresas. Nos referimos al memorándum. Un memorándum es un tipo de texto escrito o bien una nota que comunica en forma breve el contenido de acuerdos, informes y todo asunto que sea necesario recordar. De ahí viene la palabra memorándum, que significa memoria o recordar. Tiene varias características formales, básicamente tres. El primero, el planteamiento. El segundo, el análisis. Y el tercero, la conclusión o desenlace. Voy a explicar cada uno de estos tres apartados. El planteamiento es el apartado donde se define el asunto de la actividad y puede abarcar desde un párrafo hasta una cuartilla. El segundo apartado, que se llama análisis, es donde ya se incorporan los datos y se examinan minuciosamente, así como se toma en cuenta el contexto y el tiempo destinado a la actividad a la que se refiere el memorándum. El tercero de los apartados es la conclusión o balance, que es donde se incluyen los resultados esperados u obtenidos y la valoración estimada que se ha hecho de los mismos. La extensión de un memorándum varía. Dependiendo de la profundidad del asunto en que se describe y de los datos que se incluyen, puede abarcar desde media cuartilla, es una tarjeta más o menos normal, hasta tres cuartillas. Hay varios datos que se deben incluir al principio y al final de estos tres apartados que he mencionado y son los siguientes. Al principio van los datos oficiales de la dependencia, así como el lugar y la fecha donde se emite. Y al final se consigna el nombre y la firma de la persona responsable de la información contenida en el memorándum. Por ahora hemos llegado al final de esta breve cápsula, no sin antes recordarle que el memorándum es un escrito tipo nota que comunica un asunto que es necesario recordar y que tiene tres partes, planteamiento, análisis, conclusión o balance. Gracias, nos vemos en la próxima.